¡Vamos! ¡La banda verán, bueno, si estás conectado con la buena energía del Festival de Música Urbana 2022! Directamente desde Caracas, Venezuela, en conexión con toda América, Caribe entero, para recibir a... ¡FAC! ¡Voy! ¡Huller! ¡Voy! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién me dijo a mí que crecería? Que las buenas cosas desaparecerían Se va la gente que amaste algún día Al final de este cuento esta vida solo es mía ¿Y quién me dijo a mí que crecería? Que las buenas cosas desaparecerían Se va la gente que amaste algún día Al final de este cuento esta vida solo es mía Nadie nunca me preparó pa' este viaje Y la verdad quisiera a veces ahorrarme el equipaje Pero me tocó guerrear solo con lo que traje Por eso es que me quedo, dime cuánto es el pasaje Me monte en este tren con mucha fe y sin problemas Con gente problemática que cumple una condena Pero nunca olvido a las personas que son buenas Ahora me la paso al cien with my fellas Mami disculpa si algún día mentí Es que irónicamente yo lo hice por ti Porque mentiras piadosas no te hacen sufrir Y yo no quise aceptar que por gafo me rendí Aunque aprendí con el paso El tiempo es un paso Que se derrama cuando deja que pase marzo Y estuve con mujeres y también unos falsos Que llenaron el camino de clavos y fui descalzo Y quien me dijo a mi que crecería Que las buenas cosas desaparecerían Se va la gente que ama hasta algún día Al final de este cuento esta vida solo es mía Y quien me dijo a mi que crecería Que las buenas cosas desaparecerían Se va la gente que ama hasta algún día Al final de este cuento esta vida solo es mía Buenas noches Yo soy Fatboy y yo soy mi hermano de la banda Espero que se tripeen lo que me han preparado para ustedes No necesito ayudantes ando solo Yo compongo mis chanteos y mis coros Yo no quiero plata yo no quiero oro Yo no pago por canciones como todos Lowkey así me mantengo como Shory Pegándole en la cara como Rocky Haciendo lo que quiero y ellos copy de todo lo que saco Lowkey así me mantengo como Shory Pegándole en la cara como Rocky Haciendo lo que quiero y ellos copy de todo lo que saco Yo no soy creyente pero el que esta allá arriba Escucha a mi mami cuando reza y me cuida Líbrame de amistades falsas y la envidia Que yo aquí me quedo con lo poco en mi familia Yo sé quienes van para el baile a fumar y tomar siempre andamos Yo sé quienes van para el baile a celebrar Dice que he cambiado pero sigo siendo El mismo de siempre y ahora ando sonriendo Muchos me preguntan yo como es que me mantengo Esto es natuidad hijo de punta ni yo comprendo Ando en mi propia movida No me copio de sus niggas Ellos quieren que yo siga La hierba mala nunca muere por eso sigo con vida Y a la mierda con sus temas no me tapan De cabeza como lo hacía el lata Rata, gata, pendiente de plata Yo soy el tesoro y ustedes son los piratas Su película es la versión barata Fuck you fake malandro no me hacen nada Andando ofreciendo tiros pa las patas Tengo amigos que no ven el sol escapa y cuesta Ando jugando la playa Quiero ser la mazulega Quiero ser la mazulega Quiero ser el rey Quieren el F de bella Ando pidiendo que esta Es que se pide de original Pero estoy seguro que toda su caca completa es fake No necesito ayuda antejando solo Yo confongo mis chanteos en mi coro Yo no quiero plata, yo no quiero oro Yo no pago por canciones como todo Low key Así me mantengo como un shorty Pegándole la cara como un rocky Yo siento lo que quiero y ellos copy De todo lo que saco, yeah Low key Así me mantengo como un shorty Pegándole la cara como un rocky Haciendo lo que quiero y ellos copy De todo lo que saco, yeah ¡Gracias! 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 Ok, quiero hacer una dinámica con ustedes Solamente quiero ver Qué tan buen oído tienen Los voy a retar, ok Quiero que me sigan en este corito Ustedes Otra vez, otra vez, no están cantando Ay, no la escucho Ahora sí Esta canción va dedicada a todas las personas que abusan de su poder No me junto con agentes del 6PC Ustedes no haré ni un peso, yo ya los pensé Si mato la base del litro Dos kilos de coca y un litro Aquí no te pongas bonito Venga, yo no me duplico Fucking Paco Fucking Paco Fucking Paco Fucking Paco No tengo la célula No, no, no tengo la célula No, no, no tengo la célula Si no corre mejor reza Que estoy en la mía y no me pesa Que me revise el carro es una ofensa Casi se llevan a una amiga presa Culpa de su torpeza Pues la loca le controla a César Que me para y me pregunta en esta ¿Dónde está el creepy? Está en la cabeza No te voy a dar pa'l reflejo ¿Dónde está el dile no contento? No me vas a meter en tu miedo Tú vives de esa mierda Vuelan, brujas, mamá, huevo Fucking Paco No tengo la célula No te voy a dar pa'l reflejo No te voy a dar pa'l reflejo No te voy a dar pa'l reflejo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.